Con el objetivo de embellecer los espacios públicos de distintos puntos de León, la Dirección Municipal de Medio Ambiente sembró más de 60.000 flores de Cempasúchil. La directora de La Dependencia, Susana Mendoza, mencionó que desde el Parque Vivero se trabaja para adornar la ciudad y ya se han trasplantado flores de Cempasúchil en las principales bulevares y parques en coordinación con la Dirección de Obras Públicas. En este sentido, se pueden apreciar las flores distintivas del Día de Muertos en la Calzada de los Héroes, Zona Centro, Parque Hidalgo, Parque México, Glorietas, bulevares como Insurgentes, López Mateos y Mariano Escobedo. Asimismo, la titular indicó que las personas que quieran adornar sus casas o altares de muertos pueden acudir al Parque Vivero y podrán ser beneficiarios con desde 3 hasta 20 plantas por familia. Además, a través del programa Recicla y Gana el Sistema Integrado de Aseo Público realiza el canje de flor de Cempasúchil por residuos reusables como PET, cartón, aluminio, plástico, papel, vidrio y de esta manera darles una segunda oportunidad, informó Paranoti 13 Adoración Araiza.